Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Sonoff. Hoy vamos a conocer el nuevo Zigbee Bridge Ultra de Sonoff. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Sonoff por colaborar nuevamente con el canal y mandarme su nuevo Bridge Zigbee, que a la vez también es Matter, como podemos ver aquí arriba. Después, con este dispositivo lo que nos permite es integrar a nuestro ecosistema dispositivos, por ejemplo, sensores, por ejemplo, switches, por ejemplo, luces, que sean Zigbee, pero también que sean Matter. Todo esto lo vamos a poder integrar a la aplicación de Ewellink y si tú eres usuario de Home Assistant, lo que vas a poder hacer es en Home Assistant instalar la integración de Sonoff LAN, que esto permite que todos los dispositivos que tengamos en Ewellink los podamos tener de forma local en nuestro Home Assistant. Si tú te perdiste el vídeo de cuando expliqué cómo integrar el Sonoff LAN, te lo dejo aquí arriba y también abajo en la descripción. Ahora lo que vamos a hacer es ver las principales características de este dispositivo y después ya vamos a hacer el unboxing y la instalación. Pero primero vamos a ver las características. Este dispositivo tiene una memoria RAM DDR4 de 1 GB que lo que permite es que los sistemas operativos funcionen a altas velocidades sin problemas. Esto también permite que se puedan ejecutar varias aplicaciones simultáneamente. Es decir, que 1 GB para este dispositivo tiene que hacer que funcione con gran fluidez. Tiene un conector RJ45 para que lo podamos conectar por cable, pero a la vez tiene conectividad inalámbrica Wi-Fi 2.4.0, lo que va a permitir que también lo podamos conectar por Wi-Fi. Tiene un procesador Zigbee 3.0. Esto pues hace que tenga un consumo muy bajo y que además podamos instalar no solo dispositivos de la marca Sonoff, sino que también podamos instalar dispositivos de otras marcas. Tiene un rango de comunicación de hasta 200 metros, lo que hace que en la mayoría de hogares dé una cobertura total en el habitaje. En él podemos emparejar hasta 256 dispositivos Zigbee. Tiene una amplia compatibilidad con dispositivos Zigbee, lo que lo convierte en una opción ideal para controlar una amplia gama de dispositivos inteligentes en tu hogar. Además, su configuración es muy fácil. Esto lo vamos a ver dentro de unos momentitos. Gracias a este dispositivo podremos controlar remotamente los dispositivos inteligentes que tengamos conectados en él. Podremos hacer una programación de horarios y podremos hacer automatizaciones en nuestro hogar. Por ejemplo, decir si se abre una ventana donde tengamos un sensor de puerta y ventana, enciende esta luz, por ejemplo, o asaltar la alarma. Esto es la automatización del hogar. Lógicamente también permite que a través de la aplicación de Welling remotamente podamos controlar individualmente cada uno de los dispositivos que tengamos emparejados en él. Como ya he dicho antes, podremos hacer programación de horarios y podremos crear automatizaciones para nuestro hogar. Además, todos los dispositivos que tengamos emparejados a Welling, ya sea a través de este Bridge o directamente, los vamos a poder controlar desde nuestros altavoces de Amazon y de Google. Bueno, y ahora que ya hemos visto las principales características y funciones de este dispositivo, es momento de ir a abrir la caja y ver qué contiene. Bueno, pues aquí tengo la caja del Sonor Zigbee Bridge modelo Ultra, que como vemos, pues tiene el logo de Matter, señal que hace de Bridge, Matter, y además aquí en el lateral nos lo pone Matter Bridge y Zigbee Bridge, ya está, 256 dispositivos. El resto de funciones y especificaciones técnicas que pone aquí las acabamos de repasar hace un momento en el vídeo. Así que por aquí ya no lo voy a repetir y voy a proceder a abrir la caja. Y aquí lo tenemos. Por lo tanto, tenemos una cajita. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Tenemos el cable de alimentación, que es de USB a USB tipo T. Y hay algo más. El cable de conexión a red. Después es importante que nos incluya los dos cables. Y aquí tenemos ya el Bridge en sí. Aquí lo tenemos. Tenemos el conector de alimentación de USB, el conector para el cable de red y un botón, que seguramente es para hacer el emparejamiento. Por aquí, esto debe ser un LED pequeñito, esto que tiene aquí. Aquí ya no hay nada más. Ya la parte de abajo parece que esto es un pequeño altavoz. Y aquí debajo de mi dedo está el código QR para hacer la instalación. Así pues ya, como no hay nada más en la caja, pues ya podemos proceder a instalarlo. Si estás interesado en comprar este dispositivo y quieres un 10% de descuento, cómpralo a través del enlace que está abajo en la descripción. Y al momento de pasar por caja, utiliza el cupón de descuento Tecno y Fotos On Off, todo junto. Con esto te van a aplicar un 10% de descuento. Además, si tú eres un usuario de Letyshop, comprando en la tienda oficial de Sonoff, te van a aplicar un porcentaje de descuento. Todo, seguimos. Vale, pues aquí voy a conectar los cables. Voy a quitar este protector que tiene el conector RJ45 porque yo lo voy a conectar por cable. Recordemos que también lo podemos conectar por Wi-Fi. Este no es el cable que suministra el fabricante, ya que el del fabricante no me alcanzaba al switch que tengo aquí en el escritorio. Y el cable de alimentación sí que es este de aquí, aunque es cortito. Este sí lo voy a utilizar. Yo lo voy a conectar a un cargador USB. Bueno, aquí vemos que el LED ya se enciende. Ya pues ya podemos ir a nuestro teléfono a preparar la instalación. Aquí estoy en la aplicación ya de Welling. Le voy a dar al símbolo más de arriba a la derecha. Y le voy a dar a escanear. Esto lo que voy a hacer es escanear el código QR que está en la parte inferior del dispositivo. Voy a escanear el código QR que está debajo del dispositivo. Ya lo ha detectado. Sonoff ZigBee Bridge Ultra. Añadir dispositivo aquí abajo en el azul. Aquí nos dice que tenemos que tener ya los cables conectados. Como vemos, pues yo ya los tengo conectados. El de alimentación y el de red. Y le voy a dar a siguiente. Me dice que tiene que estar parpadeando en azul y en verde. Aquí como podemos ver, el mío solo está parpadeando en verde. Así que voy a pulsar el botón de aquí atrás hasta que empiece a parpadear en azul y en verde. Vamos a esperar unos segundos mientras pulsamos el botón. Vale, ahora está en azul. Ya lo tengo en azul y en verde. Le voy a dar a siguiente. Long press the button for three seconds. Ahora me dice que pulse el botón tres segundos. Uno, dos, tres. Le voy a dar a siguiente. Check with your LED indicator. Me dice que tendría que estar parpadeando en amarillo. El mío está en azul y en verde. Ahora está en amarillo. Hemos escuchado una musiquita. Además, le voy a dar a yes. Buscando. Por favor, siga. Está conectando con el dispositivo y ya lo ha añadido. Vamos a esperar a que acabe. Y le voy a dar a confirmar. Y como vemos, pues aquí arriba ya tengo el dispositivo ZigBee Bridge U instalado. Puedo entrar dentro de él. Me dice que seleccione una red Wi-Fi 2.4G para su dispositivo como respaldo en caso de que la conexión a Ethernet no esté disponible. Vale, pues le voy a decir establecer ahora. Esto supongo que lo podríamos hacer más tarde. Va a estar buscando redes Wi-Fi. Voy a seleccionar la mía y voy a poner la contraseña. Y le voy a dar arriba en guardar. Vamos a esperar unos segundos. Y aparece que sí, que ya está todo disponible. Con Matter puede agregar ZigBee Bridge U y sus dispositivos conectados a plataformas compatibles con Matter. Para controlarlos e interactuar sin esfuerzo con otros dispositivos domésticos inteligentes. Me dice probar ahora. Yo ahora no tengo ningún dispositivo Matter para probar. Plataformas compatibles con Matter. Yo en casa tengo Home Assistant y tengo el asistente de Google o Google Home. Con los dos son compatibles con Matter. Pero como digo, le voy a dar en cancelar. Y si acaso lo veremos en otro día. Vale, y aquí pues ya tengo totalmente operativo. Tengo mi Sonoff ZigBee Bridge Ultra. Y lo que voy a hacer es probar de añadir el Sonoff Micro. Que es el último dispositivo que habíamos visto de Sonoff. Si no ha visto el vídeo de este dispositivo. Aquí arriba y abajo en la descripción te lo dejo. Voy a conectarlo y vamos a probar de emparejarlo. Vale, vemos que me pone que tengo actualización de firmware. Es lo primero que voy a hacer. Para ello vamos a los tres puntitos. Vamos aquí donde pone versión actual. Y vemos que pone nuevo. Le vamos a dar aquí. Y vamos a darle en actualizar ahora. Confirmar. Voy a esperar que se actualice. Vemos que es la 1.0.0. Y cuando esté actualizado regreso. Vale, se ha escuchado una música. Vemos que ya pone que está actualizado. La 1.1.0. Ahora sí. Ahora lo que he hecho es conectar el dispositivo este en un enchufe. Y voy a poner el Bridge en modo emparejamiento. Entonces esto lo voy a conectar a un enchufe que esté un poco alejado de aquí. Y vamos a comprobar si realmente a distancia detecta los dispositivos. Para ello le voy a dar en añadir aquí. Y conecto esto aquí que esté alejado. Ahí está en modo emparejamiento. Dispositivo encontrado. Vemos que ahora que lo he puesto en modo emparejamiento lo ha encontrado rápido. Le voy a dar a siguiente. ZigBridge micro. Apagado y encendido. O sea, me lo ha detectado súper rápido. Bueno, ya hemos visto que en el momento en que le he dado en emparejar ha tardado solo 3-4 segundos quizá como mucho en encontrar el dispositivo. Y esto que está a dos habitaciones de aquí. Después yo creo que para un piso o un departamento normal tiene que cubrir todo el habitaje. En casas de varias plantas pues tengo mis dudas si va a cubrir todas las plantas. Yo creo que aquí es más complicado. Pero bueno, se tendría que hacer pruebas porque yo no lo puedo hacer porque vivo en un departamento. Pero bueno, si alguien que vive en una casa nos puede dejar abajo en comentarios qué tal es la cobertura de este dispositivo en una casa. Pues se lo agradeceremos. Ahora, como he dicho antes, todos los dispositivos que tengamos en Newelllink los tenemos disponibles en Home Assistant a través de la integración de Zone of Land. Vamos a ver pues si este dispositivo ZigBridge micro que he emparejado aquí ya lo tengo disponible en mi Home Assistant. Bueno, siempre que emparejamos cosas en aplicaciones que están conectadas en Home Assistant, la mayoría de veces tenemos que reiniciar Home Assistant para que las detecte. Aquí vemos que en Zone of tengo nueve dispositivos. Vamos a abrir todo. Yo no creo que esté el ZigBridge micro. Efectivamente vemos que el ZigBridge micro no está. Entonces lo que voy a hacer es reiniciar. Y regreso en cuanto haya reiniciado. Vale, y ahora que ya se ha iniciado Home Assistant, regresamos. Y en eso nos vemos que tengo once dispositivos. O sea, debe haber detectado el Bridge U. Vamos a ver. Tenemos el ZB micro que es el que hemos añadido. Y el ZigBridge U. Por eso tengo dos dispositivos nuevos. Bueno, pues de este dispositivo ya lo conocemos prácticamente todo. Hemos visto sus principales características. Hemos visto cómo instalarlo. Y hemos visto cómo añadir un dispositivo a él. Ahora solo nos falta conocer el precio. Este dispositivo tiene un precio de 60 dólares comprando en la página oficial de Zone of. Pero recuerda que si utilizas el cupón de descuento TECNOYFOTOSONOFF todo junto, te van a hacer un 10% de descuento. Además, en la página oficial de Zone of tienen cashback de Letyshop. Así que si tú eres usuario de Letyshop, te van a hacer un porcentaje de descuento. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, manita para arriba. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de TECNOYFOTO. Un saludo. ¡Gracias!